Vamos, vamos para adelante Uh, uh, ah, ya hay uno El primero, el primero El primero No, tío Mierda, mierda, mierda No, 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 no Casi, casi Madre mía, madre mía Madre mía Bueno chicos, estoy jugando aquí con todos vosotros Ya veis que estáis aquí hablando, jugando a rebota, rebota Somos 15 personas ahora mismo Así que bueno, yo he intentado invitar a todo el mundo A ver, los que no hayáis venido, pues no sé Yo lo he intentado, así que Y esta es la segunda partida que estamos jugando Ya, así que bueno, vamos Primero de todo a seguir Matando, vale chicos, ahora me pongo con todos Vosotros a hablar, para que la partida sea Más divertida, a ver Que tengo el micro silenciado para Deciros esto, a los que estáis viendo el vídeo A ver, vale, uno por ahí Vale, cuidado, cuidado, cuidado Ahí hay uno, vale, vale Y ahora aprovecho que me, vale, venga, venga Venga, no podréis, no podréis contra mi Que lo sepáis, baja Eh, 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 toma, vamos Lo siento, lo siento, Clark Lo siento, Clark, yo soy... Álvaro, Álvaro, no Toma, va a ti Ey, y este, y este, y este Vale, se la acabo, vamos Vamos, vamos Hola, venga, Manuel Manuel, tío Manuel no... Me ha humillado, tío Me ha humillado Vale, bien Manuel Hola, venga Me tengo que vengar, me tengo que vengar Me tengo que vengar 11-6 Estoy a mitad de tabla Estoy a mitad de tabla Vale, 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 vale Vale, chicos, cuidado Vale, uno menos por aquí Madre mía, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, es que... Vaya, es que hay de gente, por favor Si no para de salir muertes en la fin Vale, por ahí Cuidado, cuidado, cuidado No Vamos, en la cabeza Lo siento, tío Ah, humillado Ah, humillado Muérete No, 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 no No, tío Hala, venga Otro mía La gente me tiene manía Definitivamente me tenéis manía Queréis acabar conmigo Queréis acabar conmigo Hala, uno menos No, no, me siguen detrás Vale Vale, otro menos por aquí Otro menos Te he dado, te he dado, te he dado No, tío Otra humillación, no Pero si no me paran de humillar Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Manuel Vale, vale Uah Vale, vale, vale Me están caer... Me están lloviendo Toma, Hope Vale, toma, toma Uah Doble humillación Madre mía Triple fit Hala, venga Ahí me humillan Ah Corre, 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 corre Cuidado Toma Y... A ti, también Javi Cuidado Y ese Cuidado, córrete Bien, Manu Se ha muerto Manu Pobrecillo Va, 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 va Vamos para allá Un paso adelante Fuerte Vale Vale, creo que me ha dado A ese no me ha contado Uy, estoy muy peligroso Murió Vale, vale Bien Cuidado, cuidado, cuidado Me están buscando, me están buscando, me están buscando Me están buscando 30 a 11, chicos Vale, estamos arriba, estamos arriba Estamos arriba No podréis, no podréis ganar No podréis Si podemos Si podemos Si podemos No Si podemos Me están intentando humillar Loco Loco Venga Que bueno que eres Me están intentando humillar Vale, uno menos por aquí Uno menos Uno menos Uno menos No, vale, muerto Muerto Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera No, 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 no Muérete Toma, toma, ahí está A ti A ti, a ti, yo corro Yo me corro Noo No, 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 no Cuidado, cuidado Vale Para ser afortunada, eh Yo me corro Para ser afortunada Muérete Muérete El primero que ha cuchillo en toda la partida Oh, se me escapa 95-100, chicos Venga, venga, estoy ahí arriba Estoy ahí arriba Toma Toma Muérete Vamos Uno menos No No No, por mí no Por mí no Por mí no Ah, ah Moríos todos Moríos Bueno, bueno, bueno La gente La gente La gente Corre, 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 corre Tengo que deshacerme Todo el mundo Vale Uno menos por ahí Vale, vale Hola, 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 hola Hola, hola Venga Si lo ves te humillarás ¿Qué? Tres meses ya Increíble No humillas, no humillas Al podio Al podio Al podio Me acaban de rematar Me acaban de rematar Me acaban de rematar Madre mía Hola, venga, tú Aún puedo quedar en el podio Podio, 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 podio Toma 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 Vamos, vamos Otro más Estamos arriba, estamos arriba, estamos arriba Vale, vale, vale Noo Humillación Tío, humillan Toma, toma No Hala Acabo el último He acabado el último Increíble 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 que haya acabado el último Yo no me lo creo ¿Cómo fue? ¿En serio? En serio 43,19 Bueno Bueno, chicos, espero que os haya gustado Por favor No, no griteis, chicos No griteis No griteis Bueno, chicos, espero que os haya gustado La verdad Ya veis que he quedado último Pero la vais a tener en el canal Porque me encanta jugar con todos vosotros Y bueno, pues 43 bajas divertidas Y os habéis oído a todos gritando por ahí Así que genial Un abrazo muy grande Y nos vemos, chicos Gracias por ser tan buenos conmigo Chao